Tú y yo ya soñamos Con diario y los enamorados Tú y yo a cada hora nos amamos Somos uno, tal el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es otro otro mundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Algo que suele estarse en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo durante el día Como una historia que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo una mentira Que yo vivo de noche y de día Todos los cuentos que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca vivimos Solo tengo la certeza que hay en mi cabeza Tú y yo, es un amor de mundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Algo que suele estarse en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Como una historia que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo una mentira Que yo vivo de noche y de día Todos los cuentos que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación ¡Gracias!